Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal y en el video que les tengo el día de hoy Amigos, ustedes recuerdan cuando he estado hablando acerca de la otra plataforma, la de Twitch Las ventajas que tienen las mujeres cuando transmiten en dicha plataforma Por aquí voy a dejar un par de enlaces Señores, he encontrado una noticia referente a Twitch Y en donde nuevamente podemos ver cuán parcializada está esta plataforma Y ahora quiero presentarles el caso que le ha sucedido a un hombre Antes entonces de entrar en detalles con el artículo Recuerden click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada Y si quieres apoyarme de una forma más directa Vuelvete miembro de mi canal con el botón unirse Y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis videos Señores, recuerden también compartir en sus redes sociales Porque muchas veces YouTube me tiene vigilado respecto a los tipos de comentarios Que van en contra de los ideales que ellos están buscando Vamos entonces a pasar a la noticia en cuestión Y el artículo dice lo siguiente Señores, streamer de Twitch que fue asaltado a punta de pistola Queda baneado indefinidamente Recuerden que estos artículos en la mayoría de los casos Vienen en inglés y yo les pongo traducción automática Para que más o menos vayan siguiendo la lectura conmigo El servicio de transmisión de Twitch ha prohibido Ha baneado a BeansOnMyHeadTV de su plataforma En un futuro previsible después de que fue asaltado Y que fue tiroteado durante una transmisión en vivo Si bien la transmisión en la vida real es una categoría popular En sitios web de transmisión como Twitch y YouTube A veces también trae el duro recordatorio De que la vida se detiene Para que nadie De que la vida tiene De que la vida se detiene Y puede pasar cosas inesperadas e impredecibles El transmisor de IRL BeansOnMyHeadTV Descubrió esto por las malas Durante su transmisión en vivo El 14 de septiembre Después de que repentinamente le dispararon Y le robaron el auto Twitch suspendió su cuenta Por el comportamiento captado por la cámara Y desde entonces ha informado el streamer Que no la recuperará pronto Señores Mientras que estas niñas Se muestran Sin ninguna clase de pudor En las plataformas Actuando de forma accidental Sabiendo que no tienen ropa interior A un hombre Le banean indefinidamente Por algo que no está Bajo su control Así de parcializada Está la situación hoy en día En los países del primer mundo Con todo esto de lo políticamente correcto Donde ciertos grupos de personas En este caso las mujeres Tienen más beneficios Por el hecho de ser mujer Que los hombres Además hay que reconocer algo Las mujeres mueven muchísimo dinero En esas plataformas Y en Twitch La gran mayoría de ellas No es que tengan muchos talentos Para lo que están desempeñando Sencillamente se están exhibiendo A cambio de dinerillo rico Vamos a continuar El 16 de septiembre VinosMyGTV Tuiteó una captura de pantalla De un correo electrónico Que había recibido de Twitch Después de que su cuenta Fuera suspendida El correo electrónico En cuestión indica Que la plataforma Había tomado la decisión De suspender al usuario Y emitir un ataque Por transigir Un ataque En los lineamientos De la comunidad En su contra Para proteger su privacidad Debido a una emergencia En pantalla Entonces aquí está el comunicado Basado en las vistas De su actividad O contenido Nosotros Hemos detectado Un strike Por infringir las normas En fin Vamos a continuar Los fanáticos Inundaron sus respuestas Con comentarios Descontentos Porque el transmisor Había sido prohibido En el futuro previsible Por una situación Que no era su culpa Era una transmisión En directo Todo puede suceder Y más si uno está En la vía pública En la calle Cualquier cosa Puede pasar Y ahora Twitch Le ha echado La culpa Y lo interesante Es que Mientras la plataforma Como les he mostrado En este Enlace Que he puesto En uno de los enlaces Que he puesto Dice que Accidentalmente Amarón Mostró Sus partes Íntimas Esta señorita No sé si la alcanzarán A ver aquí A ver Yo les voy a mostrar Esta señorita De aquí Para que visiten Este video A este A este pobre tipo Directamente Lo banean Por una situación Que no está Bajo su control Por algo Que le sucedió Vamos a continuar Que rayos Está pasando Actualmente Un usuario Respondió Trata de Mostrarlas Próxima vez Escuché que Vuelves A stream Después de Un par de días Después de Un día Este es el Tweet original What the hell Trata de Mostrarlas La próxima vez Yo escuché Que regresa A Twitch Un día Después Un día Después de Mostrarlas Otra persona Y es que La verdad A esa señorita Le demoraron Tres días En devolverle La cuenta Y aduciendo Que fue un acto Accidental Sabiendo que Directamente No tenía Ropa interior Que fue Un accidente Esa es la Parcialidad Que tienen En Twitch Y las ventajas Que tienen Las mujeres Por su Atractivo físico Y por la cantidad De dinero Que mueven Hay buenas Streamers En Twitch Hay mujeres Que tienen Muchísimo Talento Que son Capaces De interpretar Varios Instrumentos Que son Artistas Plásticas Que son Pintoras Mujeres Que tienen Muchas Muchas Cualidades Infortunadamente La gran mayoría No hacen Sino tontear Frente a la cámara Y Irónicamente Es lo que Mueve Más dinero Dentro de esas Plataformas Vamos a Continuar Ah bueno Y tengo que Resaltar Lo siguiente Lo que Le había Sucedido A Amar Onda Esa Streamer 12 horas Después De su Transmisión Twitch había Tomado la Decisión De banearla Tres días Después Le devolvieron La cuenta Vamos a Ver a Este señor Que ya Prácticamente Ha cumplido Tres días Si le Devuelven La cuenta Otra Persona Argumentó En contra De la Indignación Del Streamer Y dijo Que Twitch Había Tomado Una Decisión Lógica Al prohibirlo Ya que Eliminaría El clip De su sitio Web Si bien Es una Porquería Que te hayan Prohibido Twitch Tomó la Decisión Lógica Comentó El usuario No quiero No quiero Un video En su sitio Que muestra Un maniático Disparando Un arma Aquí Este señor Jimbo Yo Le diría Lo siguiente Estás Equivocado Está Bien Que te Bajen El video Que te Quiten El video De tu Plataforma Pero Banearle La cuenta Directamente Por haber Hecho Es Pues Por haber Vivido Una situación Que no Estaba Bajo Su Control Ahora Bien Si Se demuestra Que fue Un evento Planeado Ahí sí Que le baneen La cuenta Pero Hasta donde Se sabe Fue víctima De un Asalto Real Esa es Una situación Que no Está Bajo Su Control Y Por Consiguiente Twitch Ha Aplicado Férreamente Sus Lineamientos Porque Es Un Hombre Si hubiese Sido El caso De una Mujer Ya le Hubieran Devuelto La Cuenta De De hecho Por ahí Hubo Otra Streamer Que estaba Conduciendo Su Porsche De forma Temeraria A altas Velocidades Fue Detenida Y estaba En una Transmisión En vivo Fue Detenida Se Comenzó A tontear Con el Agente Y Este Sencillamente No le Multó Entonces Por consiguiente No le Multó Se salió Con la Suya De la De la Sanción Económica Por conducir De forma Imprudente Rompiendo Las normas De tránsito De la Ciudad Donde Estaba Y También Twitch No hizo Absolutamente Nada al Respecto Se salió Completamente Con la Suya Vamos a Continuar La Última Parte Viso Manhead Podría Regresar A Twitch Si impugna Su Prohibición Con el Servicio De Transmisión Ya Que se Sabe Que Levantó Suspensiones Indefinidas En el Pasado Esto Es Lo Más Grave El Asunto Fue Baneado Por una Situación Que No Estaba Bajo Su Control Indefinidamente Mientras Que Las Streamers Que Muestran Sus Cuerpos Abusan De Su Belleza Y De Atractivo Y De La Ingenuidad De Ciertos Pajerillos Que Mantienen En La Plataforma Sovnopor De Twitch Robando El Dinero Sacándole Dinero A La Gente Pasándose Las Normas A Ellas Y No Les Pasa Absolutamente Nada Señores Vamos A Dejar Hasta Aquí El Artículo Porque Ya Hemos Terminado Y Creo Que Eso Ha Sido Todo Una Nueva Muestra De Cómo Hoy En Día Ciertos Minorías Ciertos Personas Que Sienten Inferiores A Otras Obtienen Más Beneficios A Pesar De Que La Norma Se Está Supuestamente Aplicando Para Todos Por Igual Tienen Más Beneficios Ciertas Personas Por Pertenecer A Cierta Condición A Cierta Minoría Y Resulta Que El Resto De La Población Si Deben De Respetar Todas Las Normas A Rajatabla Una Noticia Más De Cómo Esa Plataforma Señores Se Maneja Se Comporta Con Los Usuarios Y Donde Definitivamente Tienen En Un Pedestal A Las Mujeres Y Por Eso La Gran Mayoría De Ellas Dentro De Esa Plataforma Solamente Recurren A Su Atractivo Físico Para Generar Millones Y Millones De Dólares Mientras Que Mujeres Verdaderamente Talentosas Verdaderamente Profesionales Como No Muestran Absolutamente Nada Siempre Se Van Quedando Un Poco Atrás Mientras Las Otras Aprovechadas Salen Adelante Mis Amigos Si Han Llegado Hasta Esta Parte Del Video Clic En El Botón De Suscripción No Cuesta Absolutamente Nada Y Recuerden Compartir En Sus Redes Sociales Además Si Me Apoyas Utilizando El Botón Unirse Yo Estaré Colocando Tu Nombre Durante Todos Mis Videos Y Recuerden Compartir En Sus Redes Sociales Porque Este Tipo De Opiniones Tan Frontales No Le Gusta Mucho A La Plataforma Y Por Eso Muchas Opinan Acerca De Esto Si Han Vivido Situaciones Especiales O Incómodas Por El Hecho De Pertenecer A Una Minoría O A Un Sexo Opuesto Así Que Señores Les Estaré Leyendo Y No Haciendo Más Me Despido Hasta Pronto